Con la brisa de una linda noche El amor, pues la vida me lo ha presentado Es la más pura impresión de todo aquel que está enamorado Aunque muy lejos estés, para mí siempre estás a mi lado Quiero que sepas, juguente, aunque lejos te encuentres No te he olvidado Y como siempre estarás ocupando en mi alma un lugar sagrado De mi alma brotaban impulsos que despierto me hacían soñar Recogiendo momentos tan bellos, de los que no quería despertar Aunque lejos te encuentres ahora, tu presencia es difícil borrar Es tan grande el vacío que dejas, que aun queriendo no puedo llenar He conocido el amor, pues la vida me lo ha presentado Es la más pura impresión de todo aquel que está enamorado Aunque muy lejos estés, para mí siempre estás a mi lado Quiero que sepas, mujer, que aunque lejos te encuentres No te he olvidado Y como siempre estarás ocupando en mi alma un lugar sagrado Convencido de que era ilusión todo lo que mi mente veía Alejarme de ti no quería, pues se hacía más fuerte el dolor Con los ojos nublados en llanto, reconozco una gran realidad Que en amor esto importa a distancia, cuando existe un amor de verdad He conocido el amor, pues la vida me lo ha presentado Es la más pura expresión, de todo aquel que está enamorado Aunque muy lejos estés, para mí siempre estás a mi lado Quiero que sepas, mujer, que aunque lejos te encuentres No te he olvidado Y como siempre estarás ocupando en mi alma un lugar sagrado No te he olvidado 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 No te he olvidado